Y la candidata a la Asamblea del Departamento del Caquetá por el partido ASI, Senaida Epia, dio a conocer por qué los caqueteños deben depositar su voto de confianza y cómo la pueden apoyar el próximo 29 de octubre. Senaida Epia Chavarro quiere ser diputada del Departamento del Caquetá porque es una lideresa social y comunitaria por más de 25 años. Viene haciendo un excelente trabajo a favor de las víctimas del conflicto armado, de las mujeres, madres, cabezas de familia, de los adolescentes, de todas las personas defendiendo los derechos humanos de las personas caqueteñas y a nivel nacional. ¿Por qué y cómo votar por Senaida Epia el próximo 29 de octubre? Bueno, es muy fácil. Senaida Epia Chavarro se encuentra primera en la lista, primera en el tarjetón ASI y el número 51. Ahí están apoyando una mujer trabajadora, luchadora, berraca, emprendedora, madre, cabeza de familia, sin maquinarias políticas, sin padrinos políticos que quiere seguir trabajando por nuestro departamento. Los invito este 29 de octubre a marcar ASI 51. Primera en la lista, primera en el tarjetón. Dios los bendiga a todos. Mil y mil gracias por su apoyo.